Hola, soy Yelandra Sánchez Carbonell y estas son las informaciones del día por Noticias CTV. Plantean privatizar parcialmente las EDES y Punta Catalina para generar recursos de bajar deudas. El economista y consultor empresarial Erie Ebrat considera que el gobierno que resulta de las elecciones de mayo tendría que impulsar una serie de reformas en el sector eléctrico que propice una privatización paulatina de las empresas distribuidoras de electricidad y de la generadora de Punta Catalina a través de cotizaciones en la bolsa de valores. Ebrat estima que mediante este proceso se haría más eficiente el sector energético pues la transferencia que hace el Estado en esta área es casi el 40% del déficit total del Estado. Además, obtendría recursos frescos que permite el gobierno destinarlo para bajar la presión de la deuda pública. Para mantenerse actualizado e informado, sintonícenos siempre por Noticias CTV.